Desde el 12 de febrero inició el pago del subsidio Colombia Mayor en el municipio del Páramo. Este pago se viene realizando en el punto tradicional de pago que queda ubicado frente al Colegio Nuestra Señora de la Salud, sección secundaria. Estos pagos se van a realizar hasta el día 20 de febrero y al respecto, Catherine Uribe Barrera, coordinadora del programa, nos recuerda cuáles son los requisitos, cuáles son las recomendaciones para que los adultos beneficiarios de Colombia Mayor puedan realizar este trámite de manera segura y ágil, haciendo énfasis en que si los beneficiarios de Colombia Mayor no realizan el cobro, esto va a ser motivo suficiente para que sean retirados del programa. Los horarios se manejarán de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados no hay servicio. Los domingos se atenderán de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recordamos llevar la cédula original hasta el punto de pago y uso obligatorio del tapabocas. El no cobro generará el retiro del programa. Para el informativo, Tele San Gil estuvo con ustedes Milton Ariel Díaz Plata.